Sí, bueno, al final es lo mejor para más parte. Nosotros desde el primer momento pedimos una semana, diez días de desconexión, porque ya lo habíamos hecho muchas veces, que aquí estábamos muy a gusto, pero el año había sido muy complicado y necesitábamos volver a tener ese contacto con nuestra gente por ahí por cerrada para saber que era lo mejor para nosotros y en cuanto se cumple en esos diez días ya nos sentamos a negociar con el club y bueno, se ha dilatado un poquito porque los tiempos son así, no porque no hubiera entendimientos al principio. Una campaña más, ¿es una renovación? Sí, una temporada más, sí. ¿Qué esperas de clubes y sus esfuerzos para conseguir los jugadores? Dice que es poquísimo en este momento. Bueno, pues que se esfuercen, lo sabe bien el presidente aquí presente, que ahí igual que nosotros vamos a hacer un esfuerzo, sabemos que ellos también, ahí sabemos que las intenciones son positivas y habrá que, como siempre, como siempre han hecho el día con cerrada, sacar abajo las piedras para tener la mejor plantilla posible con los recursos que hay, que esperemos que sean los mejores posibles. Cada año es en construcción, cada año se tiene que construir casi desde cero, ¿no? Es una dificultad añadida, ¿no? Sí, está claro, pero no sabemos dónde estamos y no hay otro remedio. Nos gustaría que fuera diferente, pero tampoco creo que fuera bueno en un club como este, ¿por qué? Porque si ahora pudiéramos renovar a toda la plantilla, significaría que no lo han hecho bien. O sea, nosotros tenemos que ser un club trampolín, eso es una dificultad, porque tenías que reinventar cada temporada, pero es algo con lo que contamos y es parte también del encanto de este club para que vengan ciertos jugadores. Hablaba, presidente, ahora de eso, de los jugadores, de la plantilla que hay, ¿con cuántos jugadores en la actual plantilla os gustaría ser el pantano? Con todos, con todos. Pero es imposible. Es absolutamente imposible, somos absolutamente conscientes. Hay gente que ya está totalmente descartada por temas personales, que se van a jugar al extranjero. Otros van a intentar jugar en el Deporo, o sea, que sería una alegría que lo consiguieran, con lo cual, bueno, es muy complicado conseguir renovaciones, ya no fue el año anterior, bueno, al final conseguimos alguna. Estamos en ello, estamos trabajando en ello, pues nosotros nos quedaríamos con todos los jugadores, pero sabemos que es muy difícil. ¿Y ese objetivo que decía el presidente de que este año hay que repetir ese play-off es demasiado ambicioso, es una presión extra? Bueno, yo creo que no es real. A nivel de, creo que no es real, a ver si me explico. Pero creo que es la ilusión que tenemos que tener todos. Estarlo más arriba, jugar el play-off, luchar por ascender, creo que lo hemos hecho durante dos temporadas y no va a faltar el trabajo ni esfuerzo, ni del cuerpo técnico, ni de los jugadores, ni de la directiva, estamos convencidos. Pero bueno, como bien ha dicho Oscar, con los pies en el suelo de lo que es el Ciudad Conferrada, el presupuesto de Ciudad Conferrada, eso lo tenemos que marcar como una ilusión entre todos, no como un objetivo a nivel de éxito-fracaso, porque sería absolutamente irreal con las condiciones que tenemos, pero sí, obviamente, venimos de jugar play-off, de pasar una ronda de play-off y la ilusión está ahí y es la ilusión que intentaremos poner cada día. Desde lo personal, creo recordar un tuit tuyo parafraseando a Kobe Bryant. Después de dos temporadas a medias y tan complicadas, tenías ganas de decir, vamos a ver qué pasa en circunstancias normales, ¿no? Sí, yo creo que no... Como que tienes una deuda todavía pendiente, no sé si contigo mismo, con el club... Con todos, con todos, yo creo que es uno de los motivos para que nosotros íbamos a la Ciudad Conferrada, creo que nosotros estamos muy a gustos en el club, pero creo que estas dos temporadas que han sido muy buenas, las dos han sido incompletas, como bien dices, Toño, creo que al final, el primer año el COVID nos para en el mejor momento de la temporada, cuando ya estamos luchando por arriba, con el pabellón, con muchísima gente, con partidos con 2.000 personas apoyándonos y el COVID nos para. Creo que este año el equipo ha jugado muy bien, ha sido un año muy difícil, pero creo que hemos tenido momentos de juego absolutamente brillante, que ha sido una pena que la afición no haya podido estar ahí con nosotros continuamente y cuando mejor estábamos, después de la remontada en la roda, que yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que se ha vivido en el Lidia Valentín, seguramente en su historia, o por lo menos que yo recuerde, nos vuelve a venir el COVID, nos hace que no podamos compitir en condiciones, bueno, yo creo que sí que tenemos la sensación de que nos gustaría una temporada normal, una temporada lo mejor posible y una temporada en la que realmente seamos nosotros los que veamos cuál es el límite de Ciudad Conferrada y no los factores externos como estos dos años. Y hablando de condiciones, me consta que la económica tampoco es un escogio insalvable, por vuestra parte, ¿estás más preocupado sobre las condiciones en las que tenéis que trabajar todos los días? ¿Condiciones de pabellón, de instalaciones? Sí, sin duda, sin duda, bueno, se lo hemos transmitido al consistorio, se lo hemos transmitido yo a nivel personal al propio legario, sé que la intención es buena por su parte, siempre ha sido buena para ayudar al club, no tengo más que palabras de agradecimiento en ese sentido, pero está claro que el tema de instalaciones este año ya sabéis que ha sido muy crítico en público en varias ocasiones y lo seguirá siendo, creo que si Ponferrada, dentro del apoyo que tenemos del ayuntamiento, que sé que es permanente, si Ponferrada quiere tener un equipo en la plata y quiere tener un equipo profesional y quiere tener una cantera de un nivel que ahora mismo, por desgracia, no la tenemos, aunque estaremos trabajando en ello, tiene que poner unas instalaciones al servicio, no del Ciudad Ponferrada, sino al servicio de la población, que ahora, por desgracia, no se está cumpliendo. Entonces, bueno, creo que hay un parte de mejora, que sé que por parte del calcal y del concejal sí que la intención es buena, pero bueno, sí que nos gustaría haberlo plasmado en el día a día, esa mejora en las condiciones. Gracias.